Hoy les traigo un grandioso horóscopo ya que vamos a entrar a la mitad de este séptimo mes del año y como muchas energías se están moviendo y también siendo, aparte de su astrólogo, su Feng Shui Master es importante para que coloquen la pagoda de cinco elementos en la coordenada noroeste allí está volando la peor estrella negativa en este 2023 ustedes le colocan tierra, abono de alguna matica aquí en la parte de adentro ustedes le colocan allí el abono, la cierran y al colocarlo en el noroeste va a absorber todo lo malo que pueda venir hacia su casa, hacia ustedes colocándola en el noroeste y de forma personal lleven la pagoda del On Aung Esmeralda esto los protegerá de estas energías negativas recuerden que todas estas curas están en mi tienda online, vidaenfengshui.com ahora quiero que se preparen porque les voy a dar las efemérides y todo lo que va a ocurrir con planetas y también aspectos astrológicos que van a estar esta semana conectando a cada uno de ustedes quiero agradecer a todas las personas que día a día se siguen sumando a este grandioso canal de YouTube ya llevamos 7 años en esta gran conexión pero para mí es muy importante si hasta ahora me estás observando que le des al botoncito rojo de suscribirse también que le des a la campanita y recuerda que en los comentarios quiero ver allí el decreto, la afirmación y ustedes al escribirlo ya van programando neurolingüísticamente su mente para que sea una semana de prosperidad vamos a iniciar esta semana del 10 de julio con una luna en fase menguante en el cinto de Aries que la vamos a tener prácticamente toda esta semana esta es una luna de inicio el que esté en Aries, recuerden que la energía de Aries para todos los signos nos da o nos abre una semana de apertura de comienzos, de nuevas etapas, de nuevos ciclos pero con limpieza por eso es importante que vayan haciendo el Feng Shui que vayan colocando sus curas hay que cuidar la coordenada del noroeste de su sala y de toda su casa allí coloca también muchos elementos de metal las luces en ese sector tienen que estar bajas para evitar pleitos, conflictos o robos que pueden estar dentro de su hogar el 10 de julio este 10 de julio, el día lunes Marte, el planeta guerrero ese planeta con esa energía va a estar ingresando en el signo de Virgo y me encanta esta combinación ¿por qué razón? recuerda que Virgo trabaja el análisis, la planificación toda la energía de cómo nosotros vamos allí cuadrando muchas cosas alrededor nuestra entonces esto va a dar apertura a cosas maravillosas a cosas importantes en donde ustedes van a ser muy detallistas muy constantes en cada una de sus cosas entonces deseen la oportunidad de una nueva apertura de una nueva conexión y verán todo lo que conquistarán es importante que ustedes aprendan y sepan de su carta astral entonces esa carta astral ¿dónde la consiguen? aquí en maestrosdeldestino.com allí yo tengo un maravilloso grupo de tarotistas videntes, psíquicos a nivel mundial que con una llamada telefónica ellos están 24 7 para ti maestrosdeldestino.com y recibirás allí tu carta astral en tu correo electrónico un informe entre 25 y 30 páginas para que lo impriman, lo guarden, lo lean y vamos analizando todos esos planetas y aspectos diariamente el 11 de julio recuerden esta fecha que se va a dar el próximo martes ese día Mercurio ingresa en el signo de Leo y me encanta ¿por qué Mercurio es el planeta de la comunicación? entrando en el signo del liderazgo del empoderamiento en el signo también que nos conecta con esa parte sexual de esa forma impresionante entonces cuando Mercurio entra en Leo te hace una comunicación más fluida te hace conectarte enlazarte y sobre todo vas a tener una voz de autodeterminación entonces aprovecha esta entrada de Marte en Virgo y de Mercurio en Leo porque van a tener un poder una conexión tan importante próximamente en donde no pueden estar allí desde el miedo entonces con todo mi amor vamos a decir el decreto de esta semana del 10 al 16 de julio díganlo conmigo tres veces confío en mí mismo y tengo el control de mi vida confío en mí mismo y tengo el control total de mi vida confío en mí mismo y tengo el control total de mi vida que decreto tan importante porque en la forma en como tú te permitas realmente ser decidido empoderado creer en ti pues automáticamente vas a sentir como toda la energía de tu entorno la tienes en tus manos ya esta semana estoy en la ciudad de Miami muchas personas les voy a hacer Feng Shui en sus negocios en sus casas oficinas corporaciones y todavía quedan allí unos cupitos donde se pueden comunicar con mi manager vía whatsapp al más uno siete ocho seis nueve treinta noventa y ocho doce que él con todo el amor los agenda porque también para el mes de agosto voy a México entonces con todo el amor quiero allí conectar los doce signos del zodíaco es importante que se vean tanto su signo solar que es el de tu cumpleaños como tu signo ascendente para que tengas tu horóscopo completo iniciando con el primer signo del horóscopo signo del elemento fuego Aries Aries sol o ascendente en este horóscopo del 10 al 16 de julio donde la luna menguante vamos a iniciarla en tu signo este lunes te sale el arcano del viaje esta es una carta donde definitivamente aquí se abre un nuevo camino veo un viaje veo una apertura y veo que comienzas realmente a disfrutar una nueva instancia de tu vida tienes que prepararte porque lo que viene es trascendental empieza a partir de ahora un nuevo ciclo y sobre este segundo semestre del año muchos arianos no se van a quedar como en ese lugar es como si se desplazaran o se fueran hacia otro sitio el color de la suerte para esta semana es el ocre el marrón o el chocolate es importante para ti signo de Aries que te des la oportunidad de renovarte de salir de personas tóxicas y de cambiar muchas cosas que como monotonía han estado en tu vida tres números de poder quiero que lo anotes tienes el número cero uno el número diez y el ciento doce sé que hay muchas preguntas frente a una negociación o ante algo que vas a hacer próximamente entra en maestrosdeldestino.com allá hay un maravilloso grupo de tarotistas videntes psíquicos a nivel mundial que con una llamada telefónica te puedes consultar maestrosdeldestino.com dinero amor y salud en estas cartas definitivamente estoy observando que vas a descubrir como un secreto en estas cartas del tarot tú no tienes porque es tarde del miedo al contrario ahora es el momento de tu riesgo de lanzarte de emprender y de conectar algo propio en este segundo semestre del año porque todo lo que hizo Júpiter en los últimos meses y en el último año en ti ahora es donde vas a comenzar a recoger lo que sembraste por eso es importante para protegerte que tengas esta pagoda de cinco elementos la pagoda de metal en el noroeste y carga de forma personal este amuleto contra cualquier mal de ojo o mala energía que pueda venir hacia ti todos estos elementos lo consiguen en mi tienda online vidaenfenchuy.com vamos a mirar en asuntos del amor estoy observando que definitivamente los que están casados o tienen pareja el universo te abre una nueva perspectiva en tu vida en este momento estoy observando que los que están allí con ese ser amado hay una persona alrededor de tu familia que se va hay que tener mucho cuidado de una mujer de tu familia que puede estar pasando por un problema de salud muy delicado solteros y solteras cuidado con las personas que están saliendo solamente te están buscando por sexo o por interés en asuntos del amor de la salud me dicen que hay que tener mucho cuidado especialmente con los órganos reproductores la mujer con el útero la vejiga las trompas de falopio los hombres con la próstata momento de hacer un análisis y de chequearte con tu especialista en esta parte del cuerpo el consejo que yo te doy es que no te quedes encerrado es el momento de salir de tu cueva de mostrar tus talentos y mira exactamente hacia donde más tienes que tener focus y enfoque en todo lo que pretendas hacer y esta semana estoy en la ciudad de Miami estoy haciendo muchas consultas de Feng Shui y no te puedes quedar sin su cipe entonces quiero que escriban a mi mañana y al whatsapp más uno siete ocho seis nueve treinta noventa y ocho doce porque de Estados Unidos el siguiente mes me voy para México lindo y querido y desde ya puedes ir anotando tu consulta vamos ahora con este signo que tiene una energía maravillosa del elemento tierra Tauro Tauro sol o ascendente en este horóscopo del 10 al 16 de julio de 2023 te sale el arcano de la represión esta es una carta donde definitivamente ustedes allí se sienten como reprimidos se sienten como enclaustrados se sienten que hay como limitaciones y procesos que no te dejan ser libre este es un momento escúchame bien signo de Tauro para que ya empieces a liberarte de responsabilidades de cadenas y de controles que no son tuyas por estar cargando el peso de otras personas definitivamente no avanzas o no prosperas como realmente deseas por eso es importante que tengas esta pagoda de los 5 elementos en el noroeste de tu casa esta pagoda la consigues en mi tienda online vida en fengshui.com y también carga la pagoda del onahun que esta pagoda te da una protección grandísima de forma personal vamos a mirar el color el color para esta semana signo de Tauro es el color naranja requiero sacarte como de ese hueco o de esa energía que te tiene allí como un tanto oprimido veo en estas cartas del tarot que debes colocar los pies en la tierra y darte la oportunidad de un nuevo equilibrio de una nueva evolución de vida veo en estas cartas del tarot que no tienes por qué estar allí como desde el miedo ahora llega el momento de la apertura y en estas cartas hay la posibilidad de algo especial tres números de poder anótanos tienes el 02 el número 11 y el 233 vamos a mirar en el tarot ancestral pero recuerda que si tienes cualquier pregunta por un problema o una circunstancia que estás pasando entra ya en maestrosdeldestino.com allá hay un maravilloso grupo de tarotistas pidentes a nivel mundial con una llamada telefónica ellos están 24 7 para ti maestrosdeldestino.com dinero amor y salud en estas cartas aquí me están hablando que definitivamente entras en un nuevo proceso sobre todo legal veo traiciones veo mentiras veo personas alrededor de tu trabajo que te quieren sacar signo de Tauro y definitivamente una mujer mala una mujer que te quiere destruir una mujer en donde no puedes estarle brindando confianza o procesos alrededor de tu mundo y de tu vida donde simplemente tienes que ser tú mismo en estas cartas del tarot coloca los pies en la tierra para que no te arrepientas de todo lo que estás haciendo vamos a mirar dentro de lo que es el amor los astros y las señales cósmicas me dicen que los que tienen pareja los que están en pareja o en noviados aquí hay una mudanza veo la firma la consolidación o el vínculo de algo importante que ustedes como pareja están haciendo renovación de votos amor activado sensualidad y una energía maravillosa para esta mitad de año los solteros y solteras próximamente ustedes van a hacer un viaje y déjame decirte que esto lo veo excelentemente bien aspectado porque allí puedes estar conociendo a alguien que se va a enamorar de ti y a lo mejor termines en otra ciudad o hasta en otro país en la salud me dicen que tienes que tener mucho cuidado con la piel puedes estar sufriendo de manchas de acné de erupciones cuidado si esto o alguna verruga o algún lunar que está creciendo en alguna parte de tu cuerpo te recomiendo para que te lo chequees con un dermatólogo el gran consejo que te doy es que ahora tú tienes que trabajar más tu propia libertad y verás todo lo que conseguirás de una forma maravillosa ahora voy con este signo que es de la comunicación un signo hermosísimo el signo del elemento aire Géminis Géminis sol o ascendente en este horóscopo del 10 al 16 de julio y te sale el arcano de la madurez en esta carta cuando la fruta madura es cuando viene el pájaro y se la come veo que ya vas a llegar allí como a ese justo nivel o a ese lugar en donde empiezas una gran evolución de vida este es un momento para que no estés desde el miedo este es un momento para que crezcas evoluciones te des allí la oportunidad de algo especial y desde aquí estoy observando que hay algo importante que viene en tu vida es el momento perfecto para que ahora tomes esa convicción y esa energía de hacerlo distinto para que no estés desde el miedo y ahora tendrás la oportunidad especialmente de mirar todo con ojos de amor de perdón de reconciliación y de no seguir enganchados en venenos del pasado que no van a lugar por eso de vestirte en esta semana de un color violeta un color morado que ayude a transmutar toda esa mala energía tres números de poder quiero que lo anotes tienes el número 04 el 22 y el 411 y como sé que hay una pregunta sobre una negociación o algo importante que quieres hacer entra en maestrosdeldestino.com allá hay un maravilloso grupo de tarotistas a nivel mundial que con una llamada telefónica puedes consultarte con ellos maestrosdeldestino.com dinero amor y salud en estas cartas me están hablando que definitivamente se abre la evolución o la conexión de algo espectacular en estas cartas del tarot te dicen que no tengas miedo sobre ese proyecto esa independencia ese emprendimiento o algo que tú quieres montar veo que empiezas a abrir como varias líneas de negocio o teniendo también un trabajo paralelo o extra te va a nutrir porque requiere de este dinero para seguir creciendo económicamente en estas cartas del tarot hay la posibilidad de un nuevo empleo de un nuevo cargo o de la sociedad o la alianza con alguien importante en más te recomiendo para que eso se dé que tengas en tu casa esta pagoda para que te proteja de la peor energía del año la pagoda de cinco elementos la colocas en el noroeste igual carga esta que es la pagoda Om Ahun Esmeralda un gran amuleto de prosperidad y de protección estas curas las consigues en mi tienda online vidaenfengshui.com en el amor me dicen que aquellas personas que están casadas o tienen pareja ustedes van a pasar como por un dolor una prueba hay algo que les va a generar como una tristeza un movimiento muy grande pero gracias a Dios si tuvieron alguna pérdida material o tuvieron como ciertas deudas en tarjetas de crédito me dicen las cartas que ahora ustedes van a recuperar ese dinero se van a capitalizar y tendrán allí una energía maravillosa para que ustedes puedan conectar un activo o algo importante solteros y solteras les vaticino un amor espectacular un amor que te abre las puertas que te conecta en lo grande y que conseguirás algo que será mega especial en la salud me dicen que hay que tener cuidado con la boca al momento de ir al odontólogo hay una pieza que requiere como un tratamiento de conducto o hay una caries muy profunda en donde deberás tratártela próximamente el consejo es que ahora tú no puedes como seguir perdiendo tiempo por los demás es el momento de conectar tu amor propio de conectarte a ti mismo y verás todo lo que conseguirás y esta semana estoy haciendo muchas consultas en la ciudad de Miami en la ciudad del sol si quieres esta consulta estoy a tiempo de hacerte la escríbele a mi manager allí vía whatsapp al más 1 786 930 9812 porque en agosto también voy para Ciudad de México para mi México lindo y querido a ser full feng shui vamos ahora con este signo del hogar de las emociones signo del elemento agua cáncer cáncer sol o ascendente en este horóscopo del 10 al 16 de julio te sale vamos a mirar en esta señal cósmica el arcano de la transigencia esta es una carta signo de cáncer en donde tú no tienes por qué seguir allí bajo una energía de lo mismo ya llega el momento de la reconciliación del perdón llega el momento en donde no puedes seguir allí perdiendo más tiempo y sobre todo llega el momento en donde debes hacerlo diferente recuerda que el sol está en tu signo y tienes que celebrar tu cumpleaños tienes que celebrar esta gran temporada en donde el sol te está nutriendo te está dando esa fuerza para que ahora tú lo puedas hacer distinto diferente conectando nuevas personas nuevos lugares nuevos amores no puedes seguir allí como repitiendo los mismos errores y ser tan emocional y tomarte las cosas de forma personal en esa maduración en esa evolución y en ese crecimiento cuando lo tomas de forma consciente verás todo lo que el universo te da con creces por eso esta semana te vas a vestir de un color verde este color te ayuda y te conecta esa bella energía alrededor de tu mundo y de tu vida tres números de poder quiero que lo anotes tienes el número 03 el 21 y el 303 y si tienes alguna pregunta que yo sé que estás allí como muy revuelto entra en maestrosdeldestino.com allá hay un grupo de psíquicos videntes tarotistas a nivel mundial que con una llamada telefónica te puedes consultar aquí ahora con ellos maestrosdeldestino.com dinero amor y salud viendo estas cartas me están hablando aquí que definitivamente en el lugar donde estás no la das este es un momento en donde tú tienes que cambiar irte mira esto ha sido meses de trabajo de escasez de limitación pero sale una carta bellísima que es el as de el as de bastos esta es una carta en donde aquí gracias a Dios mira no hay mal que por bien no venga y en esa reivindicación en esa reconexión que vas a tener ahora con el sol en tu signo así como pasó hace un año atrás en esa temporada de cáncer que fue maravillosa volverás otra vez a conectar esa energía y es allí donde todo comenzará a tomar una excelente fuerza cósmica te recomiendo mira una de las cosas es sal del lugar en donde te encuentras empiezas otra vez a buscar a conectarte desde lo que es la fuente de donde todo inició y verás como empezarás otra vez a facturar y a conectar una muy buena prosperidad en asuntos especialmente del amor los que están casados o tienen pareja mi amor aquí yo veo un divorcio veo una separación veo que ya tú no soportas o no seguirás prácticamente en ese lugar donde veo como una fractura mira tú le has aguantado muchísimo a esa pareja o a esa persona que tú tienes pero te digo una cosa ya ahora que el sol está en tu signo tú vas a hacer como un cambio vas a renovarte vas a regenerarte y no vas a seguir aguantando los mismos procesos problemas o circunstancias de tiempo atrás donde ahora tienes que abrirte en grande a lo nuevo solteros y solteras déjenme decirles que aquí van a estar conociendo a una persona no sé si es conociendo o reencontrándose con alguien donde aquí yo veo prosperidad y donde empieza una nueva evolución muy buena para tu vida en asuntos de la salud aquí me están hablando que definitivamente hay que tener mucho cuidado con el estómago con el colon es el momento de tomar mucha agua de hidratarte de hacer dietas te estás engordando y esto es más por un proceso emocional nervioso que por un proceso de lo que come porque realmente tú no estás comiendo mucho signo de cáncer veo en estas cartas que tienes que tomar conciencia de lo que eres y sobre todo recuerda que uno es lo que come hay que tomar un nuevo control nutricional porque esto te está afectando en tus hormonas en la sudoración de tu cuerpo en cómo tú te ves y te proyectas ante el mundo en más yo le recomiendo a todos los cáncer que coloquen esta pagoda de cinco elementos de metal en el noroeste de tu casa esta pagoda te va a dar una protección divina y te conectará una energía hermosísima para que puedas allí consagrar o conectar algo especial esta pagoda con esta que es la del Onahun de forma personal en mi tienda videnfenshui.com la puedes conseguir el gran consejo es que te digo una cosa mira uno busca perdonar a otras personas pero el primero cuando tú haces una terapia de perdón es que te tienes que perdonar a ti mismo porque has cometido muchos errores pero llegó el momento de reivindicarte porque mientras estés vivo cualquier milagro puede suceder y todo lo que veía en nubes grises las puedes despejar esta semana estoy en Miami y si ustedes quieren una consulta con su arquitecto igual que en agosto que voy para México puedes contactar a mi manager vía whatsapp al más 1 786 930 9812 que le va a dar cita voy ahora con este signo líder independiente signo del elemento fuego Leo Leo sol o ascendente en este horóscopo del 10 al 16 de julio te sale el arcano de la amigabilidad y esta es una carta bellísima porque ahora signo de Leo tú comienzas allí activar tu círculo social veo cosas maravillosas en donde a partir de este momento se activan buenas relaciones salen de gente tóxica y empiezas a tomar un nuevo pensamiento alrededor de tu mundo y de tu vida de una forma maravillosa yo te recomiendo para que te vistas de un color amarillo ese color te da liderazgo te da allí empoderamiento te conecta con tu ser tres números de poder quiero que lo anotes tienes el número 02 el número 11 y el 272 ya saben que si ustedes quieren allí tener una consulta especial de todas las preguntas que tengas pues simplemente entras en maestrosdeldestino.com que allí hay un maravilloso grupo de tardistas de expertos ellos están 24 7 para ti que con una llamada telefónica puedes contactar los maestrosdeldestino.com dinero amor y salud veo en estas cartas que aquí hay la posibilidad de un nuevo trabajo ascenso proyecto pero hay que tener cuidado porque tú tienes un enemigo oculto muy cercano a ti y es el que te está enviando toda la mala energía todas las cosas fuertes y es como si te quisiera haber destruido o destruida te recomiendo que agarres un huevo y te lo vas a pasar por todo tu cuerpo este huevo lo vas a colocar verdad allí en sal marina y luego de esto lo vas a partir le colocas esto un poquito de pimienta y te darás cuenta como esta energía negativa sale especialmente de su ser recomiendo que en la casa tengas esta pagoda de 5 elementos en el noroeste como maestro de penchuy te la recomiendo y este amuleto de protección que es el amuleto de la pagoda Onahun Esmeralda estas curas las consigues en mi tienda online vidaenpenchuy.com veo que cuando ustedes hagan esta limpieza y cuando coloquen sus curas muchas de las cosas empezarán a cambiar para tu bien hay una mujer que te va a hacer una propuesta y puedes estar haciendo algo importante a nivel de negocio de emprendimiento o de montar tu propio local comercial en asuntos del amor los que están casados o tienen pareja definitivamente aquí yo veo que tienen que colocarle fuerza a esa relación deben aprovechar ustedes como para activarse en familia veo que hay que cuidar tu suegra o la mujer ¿verdad? de una persona que es importante para tu pareja porque puede pasar por una enfermedad o hasta por una muerte solteros y solteras de todo lo que estás haciendo en redes sociales hay noticias y vas a estar contactando a alguien súper especial que te va a abrir los caminos como nunca este es un momento de evolución este es un momento de crecimiento este es un momento donde tú no puedes estar desde el miedo al contrario ahora el universo comienza a conspirar por alguien importante y grande para ti veo que vas a triunfar en el amor en la salud me dicen que debes tener mucho cuidado con tus órganos genitales puedes ser propenso a adquirir una ETS una enfermedad de transmisión sexual veo en estas cartas que debería chequearte porque por allí te puedes estar llevando sorpresas y hay algo relacionado con el virus del papiloma humano para que te chequees con un especialista el consejo que yo te doy es que en este momento signo de Leo tú tienes que darte la posibilidad de hacer un party revisar muy bien todas tus cosas también abrirte a nuevas personas nuevas relaciones y comenzar un curso que te ayude en tu crecimiento personal esta semana su arquitecto de sueños está en la ciudad de Miami para que lo contacte en verdad a través de su manager ustedes les quieren a mi manager vía whatsapp al más 1 786-930-9812 si desean una consulta conmigo voy ahora con este signo que tiene una energía espectacular el signo del elemento tierra Virgo Virgo sol o ascendente en este horóscopo del 10 al 16 de julio te sale el arcano de la celebración y esta es una carta hermosa una carta de alegría de felicidad de mucha plenitud porque en este momento te veo celebrando conectándote con algo que te gusta hay una fiesta una reunión hay algo importante que te va a dar mucha felicidad el color para esta semana te recomiendo el rojo este color te inspira te abre caminos te da éxito y hay la construcción progresiva de algo importante para ti abriéndote enhorabuena cosas maravillosas veo en estas cartas del tarot donde no tienes por qué estar desde el miedo al contrario ábrete al cambio ábrete a lo nuevo y el universo entero va a estar conspirando por algo muy importante que se te dará los tres números de poder quiero que lo anotes tienes para ti el número 08 el 53 y el 878 y como sé que tienen muchas preguntas en este momento signo de virgo entra en maestrosdeldestino.com allá hay un grupo maravilloso de psíquicos tarotistas videntes con una llamada telefónica te puedes consultar maestrosdeldestino.com dinero amor y salud wow mira esta carta se sigue repitiendo el arcano de la celebración y lo que yo veo es que a muchas personas no le gusta ver sonrisas en cara ajena trata en lo posible de no comentar tus éxitos tus logros o lo que tú estás haciendo en estas cartas del tarot hay la prosperidad o hay la evolución de algo especial dentro de estas cartas me están hablando de una energía donde ahora tú tienes que tener un nuevo compromiso o una gran conexión de abrirte al cambio eso sí no es el momento de hacer traslados o cambiar de empleo tienes que esperarte hasta el mes de agosto y aquí hay dos personas que son enemigas tuyas personas esto es como una pareja revisa muy bien en tu entorno porque estas personas no me gustan para nada y te pueden estar echando un mal de ojo en estas cartas hay algo como una contabilidad una administración un pago de impuesto o cosas con aranceles o con divisas que tienes que tener mucho cuidado coloca en el noroeste esta pagoda la pagoda de cinco elementos de metal para protegerte de toda la mala energía porque ella recoge todo lo negativo y de forma personal lleva la pagoda Ona Hum que tiene una energía maravillosa estas curas las consigues en mi tienda online vidaenfenchui.com vamos a mirar en asuntos del amor signo de virgo aquí me están hablando que a nivel de pareja los que están ennoviados veo como problemas económicos en estas cartas del tarot te digo vete con mucho cuidado vete con mucha tranquilidad en estas cartas no sé por qué pero estás pasando allí como por un periodo como difícil un periodo en donde yo te recomiendo para que vayas con calma en estas cartas del tarot también veo que tu pareja va a tener como un nuevo empleo o va a ganar algo económicamente que les va a ayudar a ustedes dentro de su capital solteros y solteras de virgo déjenme decirles que aquí veo algo que viene rápido que viene de forma bonita y veo un gran amor se va a dar de forma repentina esta persona apuesto por ese ser porque esa persona viene para ti con muy buena vibración en la salud me dicen que las mujeres deben tener mucho cuidado con los senos los hombres con los pulmones cuídate de virus y también debes fortalecer tu sistema inmunológico para que no vayas allí a tener enfermedades por las defensas bajas el gran consejo que te doy es que esté un momento de salir de disfrutar esté un momento donde no te puedes quedar allí encuevado o encerrado vienen cosas maravillosas y esta semana su arquitecto de sueños está en la ciudad de Miami haciendo muchas consultas de Feng Shui si ustedes quieren consultarse directamente conmigo escríbele a mi manager vía whatsapp al más 1 786-930-9812 ahora voy con el signo de la balanza del equilibrio signo del elemento aire ¡Libra! Libra sol o ascendente en este horóscopo del 10 al 16 de julio te sale el arcano vamos a mover bien estas cartas no me gustan cuando las cartas salen repetidas te sale la señal de la paciencia y esta es una carta donde en el tiempo de Dios perfecto todo se te va a otorgar te digo paciencia te digo tranquilidad este es un momento donde no puedes allí estar permitiendo que otros escúchame bien signo de Libra estén generando presión estén generando estrés no mi amor todo se va a dar pero en su justo momento de por sí tú estás esperando algo pero esto no lo veo para ahorita esto lo veo para durante dos meses o tres meses cuando ya se te dé lo que tanto estás pidiendo esta semana te recomiendo para que te vistas de un color rosa el rosado alrededor de tu aura te conecta con la felicidad con la plenitud con el amor con cosas en armonía de una forma maravillosa tres números de poder quiero que lo anotes tienes el número 07 el 52 y el 407 y como yo sé que estás pasando allí por movidas y por momentos muy difícil pues entra ya en maestrosdeldestino.com que allí hay un maravilloso grupo de tarotistas psíquicos y videntes a nivel mundial con una llamada telefónica te puedes consultar maestrosdeldestino.com dinero amor y salud guau mira la carta que te sale en las de oros y esta es una carta maravillosa una carta en donde ahora tú tienes un potencial y una energía donde todo lo que estabas pidiendo de forma económica se te va a otorgar veo prosperidad veo líneas de negocio veo aprobación de un crédito o de un préstamo en estas cartas del tarot solamente si te digo tranquilo paciencia este es un momento donde aquí hay un hombre influyente un hombre cercano afectivo que realmente te va a estar conectando con tu propósito de vida con tu misión o con lo que tú quieras te recomiendo para que coloques la pagoda de cinco elementos allí en el noroeste de tu casa para protegerte porque en este año 2023 es donde está volando la peor energía de todo el año en tu casa entonces la pagoda de cinco elementos y si de forma personal quieres una protección esta la pagoda una jun esmeralda para que todos estos elementos lo consigas en mi tienda online vida en feinti.com que nosotros a nivel mundial te hacemos llegar cada uno de estos elementos vamos a mirar en el amor en estas cartas me están hablando que los que están en pareja este es un momento positivo muy bien aspectado veo que ustedes van a estar consiguiendo algo importante y sobre todo con tu pareja ustedes ahorita entran en una nueva etapa en donde están mirando si a lo mejor se van en otra ciudad o hasta otro país que desde hace años atrás los está esperando yo les recomiendo para que tomen esa decisión puede ser un tanto arriesgada pero que uno se arriesga por lo que quiere o por lo que lo hace feliz a uno y en este momento ustedes como pareja están en una gran unión para que tomen la responsabilidad y el riesgo de hacer esto soltero y soltera le veo una mudanza a lo mejor ustedes pueden estar mudando de apartamento de casa o de ciudad y esa mudanza es positiva porque no sé si entre las personas los vecinos o ese nuevo sitio pueden estar consiguiendo al hombre o a la mujer de sus vidas en la salud me están hablando que hay que tener mucho cuidado especialmente con dolores de cabeza veo en estas cartas del tarot que pueden estar pasando como por momentos difíciles especialmente a nivel de estrés entonces te hace falta como ir a un spa que te haga un masaje de piedras calientes o de acupuntura o que te haga reiki es el momento de activar todos los puntos energéticos de tu cuerpo y de tu espíritu el gran consejo que te doy es que en este instante tú tienes que co-crear allí como un mapa de sueños o un cuaderno de intenciones algo que te llene al máximo mi querido signo de Libra porque este es un momento sagrado y de una gran prosperidad ya lo saben para que sigan evolucionando y recuerden que esta semana estoy en la ciudad de Miami en la ciudad del sol allí estoy haciendo muchas consultas si ustedes quieren una consulta directa con su arquitecto de sueño pues simplemente se van a comunicar vía whatsapp escúchame con mi manager al más uno siete ocho seis nueve treinta noventa y ocho doce voy ahora con este signo pasional intenso signo del elemento agua escorpión escorpión son o ascendente en tu horóscopo del 10 al 16 de julio te sale el arcano de lo simple y de lo ordinario una carta donde yo te invito para que no te compliques la vida ni se la compliques a otras personas este es el momento de tu evolución de un buen desarrollo de crecer y de recoger todo lo que has estado sembrando desde el 2022 este segundo semestre del año 2023 va a ser un semestre muy positivo en donde te veo recargado te encuentro más centrado más enfocado y más fluido en todo lo que está sucediendo vas a vestirte en esta semana de un color verde este color te inyecta buena suerte te da una integración un equilibrio de vida y veo que vienen procesos y cosas maravillosas para ti tres números de poder anótalos tienes el número 06 el 24 y el 336 como yo sé que pueden estar pasando allí por circunstancias difíciles es el momento en donde simplemente te digo sé tú mismo comienza a conectarte en lo que es tu energía de vida no tienes por qué tener miedo al contrario date la posibilidad de un cambio date la posibilidad de algo especial y sobre todo confía y cree en ti cualquier pregunta o inquietud entre en maestrondeldestino.com que allí todo el grupo de tarotistas videntes y expertos están para atenderte maestrondeldestino.com dinero en estas cartas de favores que tú realizaste en el pasado ahora la vida te lo va a recompensar veo que comienzas allí como a conectar no sé o un nuevo negocio o el negocio que tenía lo veo ampliándose lo veo expandiéndose o montando alguna sucursal o puedes tener como otro socio que te va a ayudar como inversionista allí a expandirte y a proyectarte en lo que es tu misión de vida en esta carta del tarot me dicen que tienes que hacer como un pare hacer una evaluación y mirar muy bien qué es lo que verdaderamente te da en estas cartas estoy observando que muchos escorpianos hay una transnacional una empresa o algo importante en otro lugar que te pueden estar llamando o pueden estar estableciendo como te digo negocios en otro lugar cosas con divisas cosas con dólares con euros lo veo muy bien aspectado en una gran transacción donde puedes ganar mucho dinero y para protegerte en este segundo semestre del año quiero que tengas en tu casa la pagoda de cinco elementos colócala en la coordenada noroeste siendo tu maestro penchuy esta es la protección donde aquí absorbe todo lo negativo y de forma personal mira esta es la pagoda una hum esmeralda para que la lleves y la cargues verás toda la energía que tendrás estas curas las consigues en mi tienda online vida en penchuy.com en el amor estoy observando una energía de bendición veo en estas cartas protección divina veo evolución veo crecimiento y ahora el universo te trae enhorabuena algo espectacular una persona alrededor de tu familia que los va a invitar ustedes van a tener una visita familiar o van a ir para otro lugar abriéndose enhorabuena cosas maravillosas en estas cartas del tarot yo te digo no tengas miedo ábrete a cualquier cambio a cualquier mudanza veo en estas cartas del tarot la posibilidad de algo especial y dentro de esto te digo no tengas miedo estás en el momento perfecto de amar de ser amado de activar tu sexualidad tanto para casados como para solteros porque todo escúchame todo lo vas a sentir desde esa pasión que tú te mereces persona positiva vendrán a sus vidas veo que en la salud hay que tener mucho cuidado con el cabello signo de escorpión lo puedes estar perdiendo es el momento de hacerte cualquier tratamiento capilar también debes analizar y tener mucho cuidado con las uñas tanto de las manos como de los pies porque puedes estar sufriendo de algún uñero el consejo que yo te doy es que en este momento no te preocupes tanto no te tomen las cosas de forma tan personal fluye libérate porque ahora el universo te trae enhorabuena cosas maravillosas esta semana estoy en la ciudad del sol en Miami Estados Unidos haciendo muchas consultas puedes comunicarte con mi manager allí vía whatsapp al más 1 786 930 9812 recuerden que en el próximo mes voy para México también hacer estas maravillosas consultas ahora me voy a conectar con este signo que es ante todo la aventura del elemento fuego sagitario sagitario sol o ascendente en este horóscopo del 10 al 16 de julio te sale el arcano de la abundancia éxito éxito y más éxito te lo decreto veo una semana de abundancia de prosperidad una semana donde tienes que agradecer y como en el decreto que di en el día de hoy confío en mí mismo y tengo el control total de mi vida te lo digo porque esta va a ser una semana de cosas maravillosas donde tienes que dar las gracias y donde tienes que abrirte por ley divina a lo que te corresponde veo suerte en el azar veo que vas a recibir algo que te da felicidad y donde simplemente tienes que agradecer y activar toda la prosperidad tanto mental como física alrededor de tu vida el color para esta semana es el color naranja en el rayo de la metafísica oro rubí este es un color que te abre todos los caminos tres números de poder anótalos tienes para ti el número 05 el 23 y el 515 y como sé que tienes una pregunta a raíz de esta carta de que es lo que viene económicamente con esa prosperidad entra en maestrosdeldestino.com para que completes esta predicción ellos están esperándote y están 24 7 para ti maestrosdeldestino.com dinero amor y salud están hablando que si esa prosperidad viene pero tú tienes que ir colocando en orden muchas cosas alrededor de tu vida en donde te digo no tengas miedo este es un momento de una gran versatilidad este es un momento donde el universo entero está apostando por ti y donde ahora las cosas empiezan a tornarse bajo una energía de una fuerza única en estas cartas del tarot te digo no tengas miedo hay una excelente posibilidad hay un gran crecimiento veo en estas cartas del tarot una energía donde empezará una gran evolución y donde ahora el universo te trae enhorabuena algo muy importante una persona que te abre los caminos una persona influyente y esta persona va a asociarse o a volverse se haría lo tuyo creciendo y activando esa prosperidad al máximo en el amor veo en estas cartas que los que están en pareja o en noviados ahora ustedes van a tener la posibilidad que yo veo dinero por todas partes veo prosperidad estas cartas están buenísimas siendo sagitario tienes que comenzar a apostar por ti veo cosas en donde con tu pareja ustedes van a hacer próximamente un viaje para conocer muchas cosas y se abrirán caminos de mucha fuerza veo que a nivel de los negocios vas a avanzar vas a crecer y con esta persona que tienes a tu lado es como tu amuleto de suerte solteros y solteras Dios mío es que una carta es mejor que la otra mira sabes que te decreto el amor te decreto cosas maravillosas y aquí hay alguien que te desea que lo tienes enfrente de ti y no te has dado cuenta entonces ábrete hazle el amor quiero que te muestres que pases como por una pasarela porque aquí la gente realmente te quiere desgarrar esas vestimentas en la salud me están hablando que tienes que tener mucho cuidado con alergias cosas vinculadas con la piel veo polvo pica pica es como si te picara todo tu cuerpo veo en estas cartas donde tienes que tener un aseo una higiene impecable para eliminar todas estas bacterias alrededor de tu casa y de tu organismo el gran consejo que yo te doy signo de Sagitario es que ahorita tú tienes que agradecer tu prosperidad a las afirmaciones de riqueza que tengo aquí en mi canal de YouTube ustedes le colocan en el buscador 21 afirmaciones de prosperidad o 21 afirmaciones de dinero Alfonso León y empieza a hacerla y verás como cambia esa energía esta semana estoy en la ciudad de Miami haciendo muchas consultas entonces puedes escribirle a mi manager vía whatsapp al más 1 786 930 9812 porque esta semana estoy en Miami pero el próximo mes el de agosto estaré en México lindo y querido ahora voy con este signo que ante todo es administrador y gerencial del Zodíaco del elemento tierra Capricornio Capricornio sol o ascendente en este horóscopo del 10 al 16 de julio te sale el arcano del compartir esta es una carta donde definitivamente el signo de Capricornio llega un tiempo de compartir llega un tiempo de integrarte llega un tiempo en donde no te puedes quedar allí como encerrado como limitado es el tiempo donde ahora tienes que darte una nueva oportunidad de abrirte de agradecer y de entregar todo lo que el universo te ha dado de forma espiritual de forma material y hasta de forma emocional el color para esta semana es el color fucsia este color te va a dar alegría tres números de poder para que los tengas presentes tienes el número 09 el 45 y el 919 estos números te van a ayudar muchísimo sobre todo para jugarlo en el azar porque te puedes estar ganando algo en la lotería y si tienes alguna pregunta algo especial pues simplemente entra en maestrosdeldestino.com que allá hay un grupo de psíquicos videntes a nivel mundial y lo mejor es que con una llamada telefónica se pueden estar consultando contigo maestrosdeldestino.com dinero amor y salud viendo estas cartas del tarot definitivamente aquí te abres a algo espectacular veo que viene algo rápido dentro de estas cartas tú no puedes estar allí como desde el miedo tienes que dar la apertura la conexión y la evolución de lo que tú realmente deseas en estas cartas veo que hay movimientos rápidos sobre todo como con la venta de algo que requieres que se haga para capitalizarte o para que puedas hacer una compra o para que puedas empezar desde una energía tú solo o sola y desde allí esto se va a dar con mucha fuerza en estas cartas del tarot te digo no tengas miedo porque el miedo a veces paraliza puede generarte evasión o puedes entrar allí en una energía de rabia por eso las peores energías del año 2023 vuelan en el noroeste como tu maestra Feng Shui quiero decirte para que coloquen la pagoda de cinco elementos en esa zona especialmente en este segundo semestre del año y de forma personal cuidando especialmente a papá o al proveedor de la casa deben llevar este amuleto de la pagoda Esmeralda Ona Hum consigue todas estas piezas en mi tienda online vidaenfengshui.com vamos a mirar en asuntos del amor los que están casados o tienen pareja definitivamente aquí se abre una energía de mucho cuidado porque hay personas que les pueden estar robando mira muy bien quien entra a su casa a su piso o apartamento en estas cartas del tarot veo como como si te quisieran robar el amor de tu vida cuidado con quienes estén compartiendo o integrándose hay una evolución espectacular en estas cartas me dicen que en el círculo de amistades hay muchas personas tóxicas y dentro de estas cartas del tarot tienen que equilibrarse un poquito más tomar más equilibrio más evolución veo en estas cartas del tarot wow aquí hay algo que no me gusta y son personas malas que pueden ir o llevar por el mal camino a alguno de tus hijos hay que tener protección y deben cargar esta pagoda del Onafum verdad la pagoda esmeralda esos hijos por estos días solteros y solteras estoy observando que de una reunión una festividad aquí pueden estar conociendo a una persona que va a ser mega especial y que se viene con fuerza para ti en asuntos de la salud me dicen hay uno de tus órganos no sé qué pasa con el hígado con el páncreas esa zona de tu cuerpo la siento como contaminada momento de dejar adicciones puede ser alcohol puede ser allí cigarro cosas que pueden estarle cayendo mal a tu organismo si tú tomas estos cambios de hábito y sobre todo de salud rápido también puede ser el azúcar está consumiendo más azúcar de la que debe o con ciertos problemas no sé deberías hacerte un chequeo hematológico para revisar los valores de tu sangre el gran consejo que yo te doy signo de capricornio es que este momento tú tienes que tratar en lo posible de estar en paz de estar en tranquilidad de estar en armonía medita a yoga haz ejercicio y comienza otra vez a conectarte con tu parte interna esta semana voy a estar en la ciudad de Miami haciendo muchas consultas puedes comunicarte vía whatsapp a mi manager más uno 786-930-9812 que con todo el amor él los agenda voy ahora con este signo que tiene una energía fantástica él es el signo de la rebeldía es el visionario del zodíaco voy contigo del elemento aire acuario acuario sol o ascendente en tu horóscopo del 10 al 16 de julio te sale la carta de la creatividad y esta es una carta con una energía y un poder muy grande que empieza allí a decirte sal de la rutina sal de la monotonía sal de cosas que te han estado generando especialmente en este momento de tu vida como una pausa o un retroceso a cosas donde tienes que avanzar a veces como la liga o esa cauchera hay que irnos hacia atrás para avanzar más rápido veo que ahorita vienen ofrecimientos de nuevos trabajos proyectos veo que tu economía empieza a tomar una nueva revolución en este momento te digo no tengas miedo signo de acuario al contrario este es el momento del riesgo del emprendimiento de mostrarte ante el mundo todo lo bueno y preparado en el que estás debes vestirte especialmente viendo esta carta de tarot de un color azul claro este color te va a llenar de una energía fantástica una energía que te relaja y que te abre las puertas como nunca tres números de poder quiero que lo anotes tienes el número 12 el 121 y el 902 y como sé que tienes muchas preguntas en este momento de tu vida entra en maestrosdeldestino.com que allá hay un maravilloso grupo de tarotistas psíquicos videntes a nivel mundial que con una llamada telefónica puedes en este instante comunicarte y consultarte con ellos maestrosdeldestino.com dinero amor y salud veo dentro de estas cartas un nuevo comienzo un inicio hay la apertura la consolidación veo que empiezas a tener un crecimiento maravilloso este es un momento donde hay una gran alianza hay una sociedad hay una energía donde no puedes estar allí como desde el miedo al contrario debes abrirte a los verdaderos cambios veo en estas cartas una mujer que te abre los caminos y si tienes como te digo que asociarte montar un negocio hacer algo con otra persona es el momento ideal no tengas miedo de este nuevo compromiso de esta nueva etapa o de este nuevo círculo social que el universo te da y para protegerte como tu Feng Shui Master en el noroeste vas a colocar esta pagoda de los cinco elementos es poderosa allí te protege de toda la peor energía en este segundo semestre del año 2023 y carga especialmente si eres proveedor o el que llevas el dinero a la casa o si es tu esposo lleva esta pagoda Onahun Esmeralda los va a ayudar mucho contra cualquier energía negativa ya saben que todos estos elementos los consigues en mi tienda online vidaenfengshui.com vamos a mirar en asuntos especialmente del amor los que están casados o tienen pareja definitivamente es el momento de soltar cargas a veces están asumiendo cosas del uno o del otro donde cada quien tiene que tener lo que es energéticamente para ustedes en estas cartas tienes todas las herramientas para que tomen la decisión de su vida y para que empiecen allí a efectuar o a generar nuevas cosas alrededor de su ser en estas cartas del tarot ustedes no pueden estar desde el miedo tienen que abrirse tienen que conectarse y realmente ustedes allí deben autorrealizarse escúchame bien cada uno en su espacio y como pareja para que se sientan bien solteros y solteras veo fertilidad cuidado con las relaciones sexuales que pueden estar teniendo porque aquí me están hablando en esta carta del tarot que sin ser pareja y estás teniendo relaciones pueden si ustedes son mujeres acuario pueden quedar embarazadas y si eres hombre acuario puedes dejar preñada a una mujer de forma sorpresiva en asuntos de la salud me dicen que hay que tener mucho cuidado especialmente con los ojos momento de ir al oftalmólogo veo allí pérdida de visión como vista cansada y ciertas energías distorsionadas en donde debe chequearte el gran consejo que te doy es que este es un momento sagrado este es un momento divino este es un momento para que te conectes contigo al máximo signo de acuario y verás como el universo te abre cosas maravillosas exclusivamente para ti esta semana estoy en la ciudad de Miami haciendo muchas consultas entonces pueden comunicarse con mi manager allí vía whatsapp al más 1 786 930 9812 voy ahora con este signo que tiene una energía del romanticismo de lo místico signo que tiene una energía para dar del elemento agua Pisis Pisis Sol o ascendente en este horóscopo del 10 al 16 de julio te sale el arcano del avance progreso avance y un gran desarrollo en tu vida es el momento de romper todo aquello que no te ha permitido fluir no te ha permitido evolucionar no te ha permitido conectarte con lo que verdaderamente eres y quieres te digo una cosa veo que en este séptimo mes del año y en esta semana vienen cosas maravillosas conexiones integraciones veo que el universo va a estar conspirando por algo importante y donde no tienes por qué tener miedo al contrario tienes que realmente sentir agradecer y conectar lo que tanto deseas porque tu mayor sueño se te va a hacer realidad en este segundo semestre del año 2023 el color que te trae toda esta suerte es el color azul oscuro tres números de poder quiero que lo anotes tienes el número 16 el 161 y el 606 y como sé que estás pasando allí por una movida pero gracias a Dios muy buena te ha dado mucha ansiedad y muchos nervios entra en maestros del destino punto com y ahí hay un maravilloso grupo de tarotistas videntes y psíquicos a nivel mundial con una llamada telefónica puedes contactarlos maestrodeldestino.com vamos a ver dinero, amor y salud y aquí brinco la primera carta y es de celebración veo un gran éxito aunque hay energía de mucha envidia alrededor tuya este es el momento donde yo te invito a mantener la calma a mantener la tranquilidad en estas cartas del tarot estoy observando que conquistas un gran sueño un gran proyecto o te toman en cuenta para una negociación donde veo clientes poderosos y debes ser constante y consecuente con cada uno de tus objetivos es más signo de piscis ahora te digo no tengas miedo todo se va a dar en ese momento perfecto es más te recomiendo para que tengas la pagoda de cinco elementos esta pagoda es poderosísima colócala en el noroeste de tu casa de tu hogar y de tu negocio en estas cartas del tarot también debes llevar este amuleto de la pagoda Onahun allí la pagoda turquesa que trae una energía esmeralda para protegerte todas estas curas las consigues en mi tienda online vidaenfengshui.com en el amor vamos a mirar porque aquí veo mucho amorío enfrente mío veo que los que están casados o tienen pareja hay allí como un currucunchun como una cosa veo en estas cartas que van a comenzar como otra vez a reenamorarse y esto me gusta porque va a activar cosas espectaculares en su destino de vida otra vez deben reconquistarse no pierdan los detalles recuerda que en los detalles está Dios regálenle algo especial no esperen a que sea el día del amor la amistad o el del aniversario no hoy hagan el amor espectacular a esa persona y en esta semana quiero que los sorprendan solteros y solteras están como un poquito ortodoxos un poquito allí como con cierta limitación entonces por favor tienen que abrir un poquito más su mente y verán aunque hay unas preferencias sexuales donde muchos pisianos saltarán hasta del closet en asuntos de la salud me están hablando que hay que tener cuidado con el estómago con el colon veo como mucha flatulencia una cosa como que en el baño pueden estar sufriendo de diarreas por estos días y esto es porque ustedes van a tomar una midiasis o algo que esto les va a revolver todo veo muchas evacuaciones y de una forma muy férdida el gran consejo que yo te doy signo de Pisces es que en este instante tú tienes que darte la oportunidad de ser más libre de conectar y de sentir que es lo que verdaderamente quieres en tu ser y les quiero decir esta semana estoy en la ciudad de Miami en Sun City mi ciudad del sol en USA de verdad que la amo porque estoy haciendo consultas allí bueno pueden ver a su arquitecto allí por Miami Beach una cosa un bañito de playa para sentir esta energía comunícate con mi manager al whatsapp más uno 786-930-9812 porque estaré allí conectado con ustedes ahora en Miami y el próximo mes para mi México lindo y querido sígueme en todas mis redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y ahora voy a darle la afirmación con todo el poder diciendo yo nombre y apellido soy un ser pleno y lleno de luz yo nombre y apellido soy un ser pleno y lleno de luz yo nombre y apellido soy un ser pleno y lleno de luz porque con esta energía deseo que estés conectado al máximo tú eres un ser maravilloso un ser de luz un ser pleno y tu arquitecto de sueños está allí para apoyarlos quien se despide con toda la mejor energía Alfonso León su arquitecto de sueños ¡Gracias!